Lola Latorre y Felipe Osana cumplieron sus primeros cinco meses de novios y lo celebraron con una romántica cena. Fue la propia influencer quien lo contó a través de sus historias de Instagram. Primero compartió una imagen del living donde se veía la mesa preparada con sushi y la tele prendida. Date, cita, escribió al pie de la foto. Luego, Lola Latorre se mostró junto a su novio y contó que estaban cumpliendo cinco meses en pareja. Además, les pidió a sus seguidores que les recomendaran una serie para mirar juntos. Matados, por eso el filtro, aclaró por otra parte la hija de Llanina Latorre, ya que habían dormido poco porque la noche anterior habían ido al casamiento del primo de Tin y esto es él, Manuel Benítez, con Maga Meilin. Así blanqueó Lola Latorre su noviazgo con el economista Felipe Osana la feliz pareja, de la cual ya se había sospechado que salían juntos, el 9 de octubre se mostró a los besos y abrazos por las calles de Nueva York. La hija mayor de Llanina Latorre y Diego Latorre llegó este fin de semana a Nueva York, pero, en un principio mantuvo la incógnita de su nuevo amor, hasta que por fin se decidió revelar y blanquear su noviazgo. El primer vídeo que Lola Latorre compartió con Felipe, muestra el economista bailando en plena marcha en NYC. Happy, happy, comentó Lola Latorre mientras enfoca a su novio tomando un café. En el siguiente vídeo, la famosa ya está con él, y comparten un café con galletitas. Muy románticos, la nueva pareja ya no se oculta más. Una locura, dice Felipe mientras disfruta de las galletitas. El empresario tenía los ojos cerrados y la está besando. ¡Gracias!